Hola amigos, empezamos con el siguiente video, bueno en el momento estamos empezando ya a como a meter mano, verdad, a lo que se está haciendo Este, estamos aquí sentados esperando a ver que hacíamos, va porque ya todos tienen su lugar y nosotros nos quedamos aquí afuera Porque no es nuestro proyecto, a nosotros solo pedimos permiso para grabar y darles a conocer lo que se está haciendo aquí en la aldea Pero ya que necesitaban una ayudita ahí como con los toneles, entonces pues, ahora si están trabajando, ahora si están moviendo Entonces este, ya afuera Jacqueline, Cristian y Boris ahí a echarles una manita con los toneles, al parecer los van a llenar de agua, al parecer Aún no se muy bien ¿Hay que ir a traer más botes de estos? No, con eso es suficiente Ahora si, tomen un break Tomen un break, dice Es como una recrea ahorita Un descanso, un relax Es que lo que pasa es que cuando yo anduve en los estados habían cerrado No, muchachos, aunque no creas, aunque no crean, aunque estuve encerrado aprendí unas palabras en inglés ¿Van a ir a jalar tabla? Ahí está la chica ¿Qué? ¿Se van a jalar todas las tablas? Vamos a echar primero un tema musical ¿Cuántas tablas pidieron? Todas 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 Están seguros porque después nos van a venir a decir que los dejaron ¿Preguntas si faltan más tablas? No, todas ¿Todas? Ah, todos, jálenselas Aquí está todo el grupo ahorita ayudando, echando la mano ahí en algo pueden ayudar Todas las tablas las me Ahorita yo piense que el sol necesitaba una Deja de regreso Aquí viene Carla también ayudándonos a jalar una tabla Cuidado Cuidado Ahí va la orbelina también Este, lleva una tabla también Danielita, ¿no te gusta que te diga orbelina o sí? No, no me gusta, pero tampoco me gusta Ah, entonces te puedo decir Sí Ah, entonces sí Yo pensaba que te caía mal Si te hubieras dicho que no te gustaba jamás te lo iba a volver a decir Ya vieron que les dije Ay, llévenselo para la casa Esperen, esperen Den un momento porque Está buscándole lado a las tablas en donde las van a poner Ahí tenemos a Danielita y a Carla Detendiendo unas tablas Ahí va ¿Qué tanto pesa una tabla de esas? Un poco No pesa mucho ¿Cuántas libras? No pesan pesadas Es como unas cinco Cinco libras No, cinco libras no pesa Como unas dos No, hombre Esa pesa como unas ocho libras ¿No sabes? La Dani se mira más beso Yo tenía esa vez de habitación Ah, no Pesa como unas ¿Qué? Quince libras Como tres libras Dice Para la cal La Dani La que pasa es que pesa porque ella es alta Mira que fuera de esa estatura Yo Supongo que ya no Pero por si acaso Hay que preguntar Todavía hay una aquí, una aquí y una aquí Ah, sí Creo que voy a tener que llevar mi tabla para ver Danielita, si querés, llévatela a tu casa ¿Se venió? Para mi puerta que ya se cayó Llevarla a la casa a la Carla A ella le hace falta una tabla Ah, sí No, a mi casa le hace falta un montón de tabla No, a mi casa le hace falta un montón de tabla No, a mi casa le hace falta un montón de tabla Una tabla Voy a ir a partir una tabla ¿A qué hay una tabla? ¿Parta esta? ¿Parta esta? ¿Para partirla a lo largo o a la mitad? Hola ¿Para la mitad? ¿Para la mitad? ¿Para la mitad? A la mitad, ¿Para la mitad? ¿Para la mitad? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! De veras que ¿Cómo se llama? Aquí son dos Danielas ¿De verdad? Dos y un pedacito Bueno, este Dejé de grabar porque Pues una señora por ahí Sufrió un pequeño accidente con su bebé Entonces Cayó la moto Entonces corrimos a traerla Ahí pueden ver Que se está viendo Que ya está Ya van dentro ya Están avanzando En este proyecto De hacer el pozo mecánico Bueno Y ahora se están organizando Aquí para cortar Unos Unos Trozos de madera Que Van a servir para base O para algo así Para mantener Plana El lugar Donde ellos van a estar caminando Y todo Vamos a ver Vean el inmenso camión de caña Que vaya lleno Que vaya lleno de caña Es peligroso que alguien Que un niño ande jugando Sabiendo que esos camiones Están pasando por ahí Es que es demasiado Pero bueno Es así como se vive aquí Amigos El agua El agua El agua El agua Gracias por ver el video 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 Ah y de hecho que ya vino la pipa Nos despedimos con este video Y nos vemos hasta la... Ah no es, no es No es la pipa que estamos esperando Ah eso es una Esa es una cisterna Que le dicen una pipa Bueno entonces nos vemos Este todos ahí Se cuidan Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video